¿El dinero aportado a pensión es mío? Sí, los aportes que haces a pensión obligatoria en Porvenir van a tu cuenta de ahorro individual, junto con las rentabilidades generadas por el Fondo de Pensiones. Ten en cuenta que el ahorro que realizas está protegido por ley. Por tanto, podrás disfrutar de este en los siguientes casos. Primero, pensionándote al cumplir los requisitos. Segundo, cuando llegas a la edad para pensionarte y no cumple los requisitos para acceder a la misma, se te devolverá el dinero ahorrado más los rendimientos generados por Porvenir. Tercero, en caso de que fallezcas y no hayas cumplido los requisitos de pensión, se le entregará la totalidad del dinero de tu cuenta de ahorro individual a tu cerebro. Déjanos en los comentarios las preguntas que tengas sobre tu ahorro pensional y síguenos en nuestras redes sociales para conocer más. Soy Frank Salas en Porvenir te responde.